Madre mía, se me que me ha costado subir hasta aquí. Pero bueno, ya estoy aquí arriba y ahora solo tengo que saltar. Ahí está. Este templo le pertenece a algún dios. La verdad es que está muy bien escondido. Aquí seguro que hacen cosas extrañas y cosas turbias en nombre de ese dios. Así que yo me voy a encargar de destruirlo por dentro. Pero no me importa lo que tenga que hacer, si tengo que matar o no. El caso es que voy a ponerme ya la espada y el escudo. Porque aquí tiene pinta de que van... Efectivamente. Vale, voy a hablar con ellos. ¡Eh, vosotros! ¿A quién le pertenece este templo? ¿A quién le rendís con...? ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Atacando desde la espalda! ¡Sois unos cobardes! ¿No sabéis quién soy yo o qué? ¡Vosotros vais a morir! ¡Yo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos a morir, estúpidos idiotas! ¡Sólo sois monjes! ¡No sabéis pelear! ¿Creéis que sí, pero no? ¿Qué narices? Este lugar... Esto... ¿Qué? ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¿No queréis hablar, no? ¡Pues vais a morir todos! ¡Os voy a matar a todos! ¿Me escucháis? Así que estás preparados, ¿o no? Voy a acabar con... ¡Se esconde detrás, malditos! ¡Malditos seáis! ¡Es que de un golpe os muevo a todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estúpidos idiotas! ¡No sabéis nada! ¡No sabéis a quién os enfrentáis! ¡Mira! ¡Os voy incluso hasta a colocar la entorcha bien! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¿A quién le puede pertenecer este...? ¡Aquí hay más! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah! ¡Maldita sea! ¡Eso es! ¡Vamos, golpead, golpead! ¡Vamos! ¿No... ¿Qué creéis? ¿Que me habéis rodeado? ¡Pues fuera de aquí todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Todos vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos apartad! ¡No quiero que os pongáis en mi camino! Voy a destruir este lugar. Me da igual a quién rindáis culto. Es un dios de pacotilla. Vale. Esto... Esto es un maldito laberinto. Hay muchos lugares. ¡Ah! Vale. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Ha huido como un cobarde. ¡Vamos! ¡Venid todos a la vez! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí que pegáis fuerte, eh! ¡No pasa nada! ¡Yo también pego muy fuerte! ¡Y más que vosotros! ¡Ya! Porque yo soy... ...el caballero negro. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Listo! Vale. Por aquí ya he venido. Aquí ya los he matado a todos. ¿No queda ninguno estúpido? Vale. Aquí sí. Vale. ¡Vamos! ¡Venid todos a la vez! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Qué estúpidos que sois! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Ya! 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 El escudo no sirve para nada con esta espada! ¡Está hecha con piel de serpiente! ¡Ya! Ahí está. Vamos a ver. Allí al fondo hay más. ¡Venid! ¡Vamos! ¿Qué lugar más extraño? ¿A quién le rendirán culto a estos inútiles? ¡Vamos! Estoy diciendo saber qué templo voy a destruir. Vale, aquí hay más. ¡Vamos, venid, venid! La verdad es que tienen una vestimenta muy peculiar. Bastante interesante fuera de... Vale. ¿Quién podría ser? Creo que me hago una idea de quién... Vale, ahora voy a ir ahí, pero primero voy a matar a todos estos. ¿Qué? Si os ha colado un intruso, ¿eh? Ha sido bastante complicado. La verdad es que lo más complicado es... Co-entrar, no destruirlo. Una vez que estás dentro es fácil acabar con todos vosotros. ¡Ah! ¡Ah! Se nota que tenéis... Os han lavado el cerebro. Tienes... Tienen unos ojos... Ojos muy tenebrosos. Cos de que les... ¡Ah! De que están con los... Con los cerebros lavados. Alguien les ha lavado el cerebro. Así que... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! A lo mejor no es ni siquiera de un dios. A lo mejor es de algún creepypasta. No, tiene que ser de algún dios. Vale, esto es muy grande, pero yo... Acabaré con todos... ¡Ya! 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 ¡Vamos! Este templo... Es bastante grande. Y un laberinto. Pero son demasiado débiles todos... Los que lo guardan. Son muchos, sí. Pero yo solo... Que no siquiera soy un adulto... Puede acabar con ellos. ¡Vamos! Si es cierto que la armadura que tengo es... La más poderosa que existe en el planeta. ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos a escapar con esto! ¡Ya! Y... Vale. Listo. A ver qué hay por aquí. No veo nada. Pues nada, tengo que retroceder... Y seguir mi camino. ¡Hola! Criaturitas. ¡Vavos! Sí, ni siquiera hablan. No dicen absolutamente nada. Tienen el cerebro lavado. Los ojos. Los tienen muertos. Están prácticamente muertos en vida. ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! Estos son más hábiles, pero no importa. ¡Sois débiles ante mi espada! ¡Ah! ¡Ah! Bastante débiles ante mi espada, diría yo. Creo que solo me queda ir por aquella pequeña zona que había visto antes. Estaba escondida. ¿Dónde era? Esto es un maldito laberinto. No sé por dónde era. A ver, por aquí no era. ¿Era por aquí? A ver. No, aquí no era. ¡Maldita sea! ¿Dónde era? Es que esto es un laberinto. La verdad es que es muy complicado pasar por aquí. Aquí está. Ahí está. ¡Vamos! ¿A qué esperáis? ¿A una invitación? Pues venga. Os invito a morir. ¡Ya! 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 Vale, muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Vamos. Ya, morir. Muerto, muerto. Bien. ¿Qué da este? Qué patético. He dejado que me golpearas una vez. Juego interesante. Creo que ya sé a qué templo o a qué dios pertenece este templo. Aquí hay más. Además, esas vestimentas, este color, este calor. Creo que ya sé a quién pertenece este templo. Vamos a ver. ¿Qué narices? ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡Estúpidos inútiles! ¡Vais a morir! Ahí está. Ahí está la estatua. He visto los pies. Es muy extraño que tengan la estatua aquí. Supongo que este será su lugar de oraciones. Aquí es donde alabarán a ese estúpido dios de pacotilla. Voy a acercarme muy, muy despacio para verlo. Vamos a ver a quién pertenece este templo. Y es de... Comprendo. Así que este templo le pertenece... Al dios del fuego. A ese tal Fire León. El fuego en sus pies. En sus manos. Sus ojos con fuego. La verdad es que la estatua está muy bien conseguida. Muy, pero que muy bien lograda. La han hecho... Bueno, según me han contado, es idéntico, ¿no? Se supone que él es así. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Se supone que tú eres el dios más viejo. El dios más fuerte. El dios más poderoso de todos. El rey del Olimpo. ¿Por qué has... Permitido que mi familia muriese? ¿Por qué has permitido... Que mi casa fuese destruida? Que mi villa fuese quemada. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido todo esto? Solo quiero un... Una explicación del por qué. Pero no importa. Este templo tuyo, Fire León... Va a ser... Destruido. Con la dinamita que me he traído. Con las explosiones que voy a hacer. Seguro que incluso si existe realmente... Te vas a enterar de que este lugar... Ha sido destruido. Voy a prepararlo todo. En los puntos más débiles que vea de este templo... Caerá. Y Fire León, si existe realmente... Se llevará a su merecido.